Buenas tardes, mi nombre es Daniela González, tengo 22 años, viajo el próximo 26 de septiembre para Estados Unidos. Mi familia está en Atlanta, es una familia muy linda, me sentí muy bien desde el primer momento que tuve 30 con ellos. Me sentí conectada, sentí que era mi familia realmente, estoy muy contenta, recomiendo un 800, me sentí muy bien, la asesoría fue precisa en el momento que lo necesité, me voy contenta y nada, muchas gracias por todo. Dani, cuéntanos, ¿cuánto te demoraste haciendo match? Desde que tu perfil estuvo en línea. Desde mi proceso, aproximadamente 8 meses y el match duré más o menos 3 meses. Tuve entrevista con 3 familias, pero pues como mis profesoras dicen, el éxito está en la familia que nos coja y siento que Dios, no sé, lo envió a mi familia. Te voy a cuidar dos niñas, la mayor tiene 9 años, se llama Nadia, no, es hermosa, tiene bases de español, nosotras hablamos y ella, digamos, a veces no entiendo algo, ella puede, me ayuda mucho y la pequeña tiene 5 años y se llama Anish. Ay, tan linda. Bueno, Dani, entonces, gracias por confiar en nosotros, te deseamos el mejor año como au pair, sé que te va a ir muy bien con esa familia y pues nada, no te olvides de nosotros y gracias por confiar en un 800. Chao. Gracias.